Muchas de ustedes me preguntan, Leti, ¿cómo haces para usar tantas herramientas de calor, hacerte diferentes peinados con esas herramientas de calor y tener el pelo sano? Bueno, quiero decirles que eso es algo 100% al, no sé, mi personalidad, sí. Por ejemplo, un día salgo de la ducha y me gusta dejarme el pelo natural, al otro día se me ocurrió plancharlo, al otro día, como ya está planchada las raíces, le quiero hacer rulos en las puntas y de esa manera si me aburro me lo pongo en un moño y se ve bonito, al otro día quiero hacerme rulos desde la raíz y no siempre es la misma rutina, es como un cambio constante porque me aburro de verme el pelo de la misma manera. Por ejemplo, si tengo el pelo lacio o me hago una colita alta o me lo dejo suelto o me hago una trenza, o sea, tengo algunos peinados que me gusta utilizar dependiendo de cómo lo esté teniendo el pelo, ya sea con rulos o con el pelo planchado. Sin embargo, siento que muchos me dicen que cómo no se me daña el pelo tan fácilmente y la respuesta a eso es súper fácil. Hace falta tener buenas herramientas para poder cuidar tu pelo mientras te lo arreglas. Ese es el secreto de tener el pelo saludable a pesar de que te lo vayas a estilizar todos los días. Yo he tenido muchas herramientas de calor, muchos secadores, planchas, máquinas de hacer rulos, pinzas, y siento que hasta que no encontré la marca, el modelo, el estilo especial que hace que me dé esos resultados que me gustan para estilizarlo pero que también me lo proteja, también se me quemaba el pelo mucho. Entonces decidí crear este video donde les voy a mostrar tres herramientas de calor que me gusta utilizar, que me cuidan el pelo, que me dan los resultados que me gustan, y de esa manera, no sé, poder mostrarles el por qué siento que mi pelo, a pesar de hacerles diferentes estilos y utilizar diferentes herramientas de calor, no se quema tanto. Lo primero que les quiero mencionar, y creo que es una de las cosas que muchas personas dejan de lado, es un buen secador. Siento que muchas veces las personas que nos gusta estilizarnos, o tenemos una salida, un evento, lo que sea, si nos da por lavarnos el pelo y luego inmediatamente plancharlo, bueno, cómo lo vas a secar es muy importante. Si no tenés las tres horas que le tomaría mi pelo para secarse, vas a tener que utilizar alguna clase de secador. Por ejemplo, este es el de la marca Irresistible Me y es el Onyx, es la línea Onyx. Les voy a dejar todos los detalles de este secador y de hecho les voy a hacer una reseña completa acerca de él en el futuro. De pronto, en la próxima semana o la otra les voy a traer una reseña completa, porque esto tiene un sistema infrarrojo y también de iones, que hace lo que va a dar una diferencia en cuanto a cuánto frizz vas a tener en el pelo, qué tan brilloso se va a secar, qué tan rápido, qué temperatura tenés que ponerle para que tu pelo fino se seque a diferente temperatura que mi pelo grueso, y todas esas cosas que están en estos pequeños comandos de aquí. Es importante que tengas un secador que te dé la posibilidad de ajustarlo a tus necesidades, porque si compras un secador regular con de pronto dos temperaturas diferentes, lo más probable es que a lo mejor sea o muy caliente si tenés el pelo muy fino, o a lo mejor no es lo suficientemente caliente como para secar el pelo, quitarte el frizz y darle brillo si tenés el pelo grueso. Entonces mi recomendación es que te compres un secador que realmente se pueda acomodar a tus necesidades, y para eso es importante que sepas qué es lo que tu pelo necesita. Así que esto les voy a dejar, obviamente los links a todo lo que mencioné hoy se los voy a dejar en la cajita de información, con un código de descuento, esto nadie me está patrocinando, nadie me está diciendo que les tengo que recomendar estos productos, son simplemente basados en experiencia, y si puedo encontrarles algún cupón también se los dejo ahí abajo para que pasen a verlo. La siguiente herramienta cuando quiero hacer rulos desde la raíz es este también, que es otra herramienta de la marca Irresistible Me. Ahora, se repiten las marcas en los tres productos porque simplemente me di cuenta que funcionan para mi pelo, y siento que me los protege y no, como les mencionaba anteriormente, por promoción de la compañía. Pero ustedes me vieron que yo les hice un tutorial de cómo usar esto, si lo quieren pasar a ver, se los dejo en la parte de arriba de la pantalla. Este es el Moonstone, y básicamente tu pelo se enrolla ahí, y te va creando rulos, ya sean bien apretados, un poco menos, o los más sueltitos, tipo onda, dependiendo del setting que le vayas a poner. Como les digo, esto es cuando me gusta hacerme rulos desde la raíz, o de pronto cerca de la raíz para que me dé más volumen al pelo. Como les digo, si quieren ver cómo se ve con esto, pasen a ver ese video. Definitivamente se los recomiendo. Finalmente, la plancha. La plancha es algo importante, obviamente es con lo que me planché el pelo el día de hoy, y este es de la marca Irresistible Me, pero es la línea Diamond. La idea de esto es que te ayuda a planchar el pelo mientras que le da brillo, y a la misma vez te saca el frizz. Es muy buena, ya les hice una reseña completa acerca de ella, pero las veces que me quiero planchar el pelo, esta es la única herramienta que puedo utilizar para lograr los mejores resultados, o por lo menos lo que a mí más me gusta cuando me plancho el pelo. Me queda, no tiene ningún producto, pero como pueden ver, cuando lo plancho queda súper brilloso, y realmente muy parejo a la hora de planchar. No es como que queda en ciertas zonas con menos calor o con más calor. Puedes regularlo una vez más para poder elegir qué tanto calor querés. Si tenés el pelo más grueso, más calor. Si tenés el pelo más fino, menos calor. Entonces, estas son las tres herramientas, las únicas tres herramientas que me gusta utilizar para arreglarme el pelo. Anteriormente utilizaba una pinza que compré en la farmacia y funcionaba muy bien, pero cuando la utilizaba muy seguido me quemaba el pelo. Estas tres herramientas yo lo que he notado es que me lo protege, le da brillo, le quita el frizz, y además de eso no se me seca ni se me quiebra fácilmente por estar reseco. Así que bueno, chicas, eso fue todo por este video. Espero lo hayan disfrutado, que les haya dado alguna idea, o por lo menos contado un poquitito más de las herramientas que usan los diferentes peinados que ustedes me ven en el canal. Les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado. Recuerden pasar a ver todos los detalles en la cajita de información, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!